Las olas y el viento, el frío del mar, y el frío de tu alma me hace irritar. El viento y la arena no me dejan ver, eres una ola que pronta rompe. Gritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta cuando me devuelvas de querer. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace irritar. El viento y la arena no me dejan ver, eres una ola que pronta rompe. Gritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta cuando me devuelvas de querer. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío del mar, el frío de tu alma me hace irritar. El viento y la arena no me dejan ver, eres una ola que pronta rompe. El viento y la arena no me dejan ver, eres una ola que pronta rompe. El viento y la arena no me dejan ver, Su amor.